Otra noche que acabo en amanecer, otra corbata que jamás encontraré Ya dimos vuelta a la ciudad y que más dar que vagarse en el tanque y me voy a tragar No contestes a tu papá porque el caprón seguro que no entenderá mi explicación Solo quiero mirarte con el pelo de suerte y tal vez un sujetador Y esa noche libraste en un vestido azul, si me caigo a ver la pala y a la escota Tu espalda negra, trago a ver el sur, hablabas con Durandurán Con mucho que con tu mirada y después de un par de coladas nos empezamos frente al club Entonces te invité a tomar mi mano, vámonos desde otro lugar Te amabas de la corbata en el cabello y me besaste una vez más Sonabas ojos en la radio y bebíamos champán Y así nos partimos la cara, bienvenido a nuestro bar Y esa noche llegaste en un vestido azul, si me caigo a ver la pala y a la escota Tu espalda negra, trago a ver el sur, hablabas con Durandurán Con mucho que con tu mirada y después de un par de coladas nos empezamos cerca al club Abrí los ojos, miré alrededor Dormeas sonriendo en el sillón, bailando sola entre tus sueños Conduje a casa casi sin motor, silbando suave una canción que hablaba de tu y yo Dejaste un beso en el retrovisor Y esa noche llegaste en un vestido azul, si me caigo a ver la pala y a la escota Tu espalda negra, trago a ver el sur, hablabas con Durandurán Con mucho que con tu mirada y después de un par de coladas nos empezamos frente al club Y entre que el verso atira el sol, que se queda un poco más Porque no sabes cuánto mirada, voy a sentir la oscuridad Y es que se te va a aportar, no me quieras recordar Y me tomabas yo un agrao, pero volveremos a escapar Y es que te va a aportar, no me quieras recordar Gracias.